desde hace rato se viene manejando de que este cuadro no es el mismo, el último gran campeón como ha caído el equipo Calero y se metió con problemas porque aquí marca el doble autopase de Nicolás Muñoz vean la pelota, la diagonal hacia atrás, el disparo potente y Peraza está para aprovechar el rebote de un Cuellar que tapa bien en un primer momento pero que ya no puede hacer nada con Peraza que lleva de frente que jugada de Nicolás Muñoz, doble autopase, marcó siempre por punta de la derecha, metió la diagonal el fútbol hacia atrás, inteligente y ahí está Peraza para colocar el primero del partido ahí estaba ganando Isidro Metapán por 0-1 en la cancha del monumental Estadio Cuscatlán hoy no hay gritos, no está Álvaro, sigue de vacaciones, bueno aquí está el disparo de zurda y aquí viene la forma de cómo reclama Nicolás Muñoz, algo le gritó al árbitro en la medida de exigir una falta pero el árbitro tiene la idea de que es, ahí está la pierna derecha siente la pierna derecha del guardameta, cae y la bronca se llevó la tarjeta roja y ahí comenzaron los problemas mayores para la escuadra de Metapán que repito va a marcar el empate sobre el minuto 85 Gonzalo Macia, ahí estábamos 1-1, vean que buena pelota el espacio se queda el último hombre y en lo que reacciona ese zaguero de Metapán, ahí Macia define muy bien mete la cara exterior y ahí sobre el puente trágico ¿no? del guardameta y dos minutos después centro largo desde el sector de la derecha nadie salta en Metapán y el que la cazó fue César Larios sobre el último tramo del partido para darle la vuelta a este resultado Metapán, 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 acostumbrado a títulos, a gloria en los últimos torneos hoy está lejísimo de pensar a llegar en semifinales, pero muy lejos no sólo en cuanto a los puntos sino al fútbol, qué buena victoria de Marte